Buenos días, pues nada, el colectivo festero, como no voy a ser de otra manera, quiero ser solidario con esta pandemia que nos afecta a todos y sabemos la necesidad que aquí en Cartagena también hay de algunas familias que lo están pasando verdaderamente mal y hemos querido poner nuestro granito de arena, pues hoy traemos un montón de kilos, sabemos que son todavía insuficientes, que hace falta mucho más y en todo lo que podamos, pues vamos a estar ahí, como siempre han estado las fiestas de Cartagena y Cierro Manos, apoyando a su ciudad e intentando que el confinamiento y que esta pandemia sea un poquito más liviana para esas familias que ahora lo necesitan. Gracias.